Sin descanso, es como la despenalización de la cannabis avanza en América Latina, y con esto también la regulación de actividades económicas en torno a ella. En esta gran región, la lista de países que han legalizado la marihuana va en aumento, y conforme se aprueban nuevas leyes, también nuevos mercados empiezan a consolidarse, y ahora parece ser el turno de Brasil. El cannabis medicinal se está abriendo paso en Brasil por la vía judicial gracias a sentencias que han amparado la creación de grandes plantaciones que suministran aceites derivados de la marihuana a miles de pacientes. Una de las mayores plantaciones del país, con 600.000 metros cuadrados, se levanta en Patti Dualférez a unas dos horas de Río de Janeiro, una hacienda que suministra aceites derivados del cannabis sativa a más de 3.000 pacientes de enfermedades como epilepsia, Parkinson, Alzheimer y autismo. Esta hacienda, que produce unos 2.000 frascos de aceites por mes, es fruto de un arduo y complejo camino emprendido por la Asociación de Apoyo a la Investigación y a Pacientes de Cannabis Medicinal, APEPI, ONG, que el pasado febrero recibió un permiso judicial para plantar cannabis. Así lo aseguró la abogada y fundadora de la APEPI, Margaret Brito. Nuestro trabajo está pendiente de resolución judicial. Solo tendremos una protección jurídica definitiva cuando sea juzgado en la Corte Suprema y eso va a tardar. Brito tuvo la idea de crear la asociación junto a su marido después de descubrir que la marihuana ayudaba a controlar las convulsiones que causaba la epilepsia a su hija Sofía. Ella llegó a tener 60 convulsiones en un mes. Con el cannabis conseguimos reducirlas a 15. La abogada puntualiza que en Brasil siempre se ha visto a la marihuana como una droga de la muerte, como si fuera un demonio o una cosa terrible. Y por eso, el principal trabajo de la asociación es informar. El cannabis es como cualquier otro medicamento. Va a funcionar muy bien en unos pacientes, va a producir pequeños milagros en otros. En algunos casos no va a funcionar y en otros hasta puede hacer daño. Apepi es la segunda organización que logra permiso judicial para plantar cannabis medicinal en Brasil, aunque muchas cooperativas pequeñas y particulares también han conseguido en los tribunales permisos para cultivar. Gracias. 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 Gracias.